bienvenidos a otra nueva aventura que les trae viajando con ana bienvenidos a todos espero les guste este esta hermosa aventura me encanta el otoño por sus colores de las hojas miren qué linda se ve es una excelente vista los colores de los árboles me encantan se ve hermoso siempre para este tiempo las hojas cambian de color después se caen todas las hojas y se quedan los árboles sin nada muy bonitos me encanta el otoño por sus colores bello aquí estamos en las calles del bron espero les guste hay tanto tráfico siempre que para manejar hay que tener mucho cuidado si no tienen cuidado pueden tener accidente miren qué bello se ve allí pasa el tren ustedes pueden ver aquí vamos debajo del tren y en hermoso lugar em Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La hermosa vista es del Brom New York. Miren cómo se ve el cielo. Me encanta cómo se ve. Se ve hermoso. Muy bello lugar. Los autobuses de New York. Allí también pasa el tren. El tren 6. Este es el área de Pachester. Dejen sus comentarios. Hasta la próxima.